La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Tú te conviertes en lo mejor que puedes ser si comprendes quién eres, te respetas y vives sin lastimar a nadie. Esto te convierte en un espejo ante los demás. Y de esta manera las críticas no te supondrán ningún problema, sino que te brindarán la oportunidad de volverte una mejor persona. Cuando te sientes imperfecto o inseguro, la crítica es como una amenaza y crees que debes defenderte a toda costa, haciendo que tu espejo se vuelva opaco y sin brillo. Pero, cuando te sientes seguro, no perfecto, sino seguro, porque la perfección no existe, puedes escuchar las críticas y tener en cuenta su valor. Puedes decir, lo siento y, gracias por abrillantar mi espejo. Y cuando sea conveniente, podrás aprender de las críticas y mejorar tu conducta. Digo cuando sea apropiado, porque hay personas que les encanta encontrar defectos en otros, pero ese es su problema. Cree en ti y sé siempre fiel a ti mismo, para que tu espejo brille en todo momento. Sigue adelante, tú puedes lograr grandes cosas. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Nonplusultra, lo mejor de lo mejor.